¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! No quiero bailar, no quiero jugar, no quiero salirme de esta realidad, para visitar ese lugar al mar, donde siempre estarás para vivir. ¡Gracias! Siempre estarás para mí, siempre, siempre, siempre para mí, siempre, siempre, siempre para mí. El tiempo nos dirá, ¿cuál fue lo mejor para ti y para mí? Y aunque pareciera ser que sigo estando bien, créeme que es difícil para mí estar así, lejos de ti, estar así. No quiero jugar, no quiero bailar, no quiero salirme de esta realidad, para visitar ese lugar al mar, donde siempre estarás para mí. Siempre, siempre, siempre para mí, siempre, siempre, siempre para mí. ¡Gracias! 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 Mirá la verdad Y no habrá marchandas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A tuya de canción? ¿Tú la hiciste? ¿Tú la hiciste? En el mejor momento ¿Ahorita la invitaste a él? Pues una parte sí y otra parte ahí como que tenía ¡Genial! Para el sentimiento, ¿no? ¡Fantástico! Bueno, ¿vos estás entonado también? Y pues me ayuda como a sacar la música Con mucho feeling, sí A ver, vamos a echarnos otra A ver, ya, ya Concelo Velázquez Compositora de aquí, de Ciudad del Mágico Concelo Velázquez Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte, hay después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos ahí de ti Y quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos de ti Guau, maravilla, lo máximo, muchísimas gracias Nos vamos a ustedes, me pueden buscar 7 Quetzal en redes, 7 Quetzal con letra 7 Quetzal Ah, sí, porque en Facebook también, 7 Quetzal en minúscula Sí, bueno, la S mayúscula es la información Sí, en YouTube están...